Luis Ventura recogió el guante luego de escuchar las declaraciones que realizó ayer Jorge Rial en referencia a los Martín Fierro. En diálogo con Lam, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América Televisión, Rial manifestó, te soy sincero, de verdad no los vi. A mí el Martín Fierro no me genera nada. Los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos. Además, el ex compañero de Luis Ventura añadió, vos sabes que hay 5 o 6 Martín Fierro para que reparta el canal. ¿Lo saben todos a eso? Hace unas horas, el panelista de a la tarde estuvo en el programa de Ángel y no se cayó nada. Me parece que Jorge está fuera de circuito en un montón de cosas. Por un lado, me extraña que tenga errores de concepto respecto de cómo se determinan los nominados y ganadores, confesó el periodista. Igualmente, sumó dos puntos. Yo soy simplemente un voto en 100. Yo no determino nada. Yo no soy el dueño de AFTRA, soy el presidente de AFTRA. Luego, Luis Ventura habló de la acusación que hizo Rial sobre su voto a favor de polémica en el VAR. El estatuto no lo permite, pero le puedo mostrar al abuelo real que no voté a polémica en el VAR. A polémica lo consagraron los miembros de AFTRA. En el rubro de polémica, yo no voté, señaló el presentador. Minutos después, Luis Ventura contó lo que nadie imaginaba sobre el ex conductor de televisión Ostra. Lo que nadie dice, es que él, se propuso como directivo de AFTRA, y perdió la elección. Entonces se fue, y después quiso volver, y le dijeron que no. Esa es la espina que tiene clavada acá, se señala el cuello, expresó el comunicador en los estudios de América Televisión. . Jorge apuntó contra Ventura. En una entrevista que, le brindó Rial Alán fue durísimo, y apuntó de forma tajante contra Luis Ventura, el presidente de AFTRA. Tiene que haber un Martín Fierro, para los programas de espectáculos. Ahora que no estoy yo lo tendrían que hacer. . En AFTRA hacen cola para odiarme, sentenció el conductor de Argenzuela. En ese instante, el cronista le consultó a Rial, si incluso tendría que tener algún reconocimiento, ya que lleva más de 20 años en la pantalla de América Televisión. . Sin filtros, el periodista apuntó directamente a Luis Ventura. Es Ventura el que no quiere darlo, y está bien, él es el dueño de AFTRA. . Obvio que se lo merecía intrusos, un homenaje o un reconocimiento. . . . .